En otros asuntos, la Secretaría de Economía reitera que las enfermedades que se registran en Estados Unidos por consumo de tomate no son por productos importados de nuestro país. César Reyes. Lo que se quiere es llegar a la verdad, dice el Secretario de Economía Eduardo Sojo, respecto a la advertencia que mantiene Estados Unidos sobre el consumo de tomate mexicano ante el brote de salmonellosis en ese país. Lo importante en estos momentos es, con toda la información real, demostrar a las autoridades de Estados Unidos que esas enfermedades que efectivamente hay en Estados Unidos no se están produciendo por tomate mexicano. Ahí es donde deben concentrarse los esfuerzos y ahí es donde estamos en estos momentos concentrando toda la actividad de todas las secretarias. El funcionario dijo que si la controversia por el caso del tomate no se resuelve rápidamente, el impacto en la industria nacional podría ser severo. Y si las medidas que toma Estados Unidos se consideran que son injustas, se consideran que son reglas que no van de acuerdo a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio, el Estado mexicano, por supuesto, podría llevar a un panel al gobierno de los Estados Unidos para modificar esas reglas y además solicitar la compensación respectiva en su caso. Y mientras esto se declaraba en la Ciudad de México, en Dallas, Estados Unidos, el director de Seguridad en Alimentos de la Administración de Alimentos y Medicinas, FDA de este país, David Ashton, dijo que hasta el momento se desconoce el origen de la epidemia de salmonella, por lo que no existe prohibición o alerta de parar las importaciones de jitomate mexicano en Estados Unidos. Para México al día, César Reyes Jaramillo.